No te preocupes. Verás como todo sale bien. Tengo que irme. No puedo llegar tarde el primer día. ¿Tú qué piensas hacer? Debería salir un poco. No es bueno que estés encerrada. ¿Ya oíste al doctor? Sí. Gracias. ¿Qué hay de esa chica? La que te habló de las clases de baile. ¿Por qué no la llamas?